Bienvenidos a Ella dice... La ausencia de luz es de las cosas que más miedo generan en el ser humano, ya que es algo que nuestros sentidos no alcanzan a comprender del todo. Precisamente por ello, la penumbra se ha vuelto un elemento indispensable en el cine de terror, y no solo en escenas concretas, sino también en películas completas, en las que la oscuridad es la entera protagonista. Hoy te presentamos en Ella dice... Deja la luz encendida. 10 películas no aptas para aquellos que le temen a la oscuridad. 10. Frío en la noche. Aunque en los 70s el cine de terror para televisión aún no era muy bueno, Frío en la noche es una excepción que vale la pena rescatar. Esta cinta relata la historia de un grupo de criaturas malévolas que aprovechan la oscuridad de la noche para entrar a tu cuarto y llevarte con ellos. En el 2010, Guillermo del Toro produjo su remake llamado No tengas miedo a la oscuridad, aunque la verdad no logró ser tan traumatizante como la cinta original. 9. Eclipse mortal. La primera entrega de las aventuras de Riddick resultó ser una película de terror, hecha con poco presupuesto, pero muchísimo ingenio. La idea de partida, una nave espacial que traslada a un sanguinario presidiario, se estrella en un planeta en el que habitan unos horribles monstruos que solo salen en la oscuridad, por lo que la tripulación se ve obligada a liberar al peligroso prisionero para que éste los ayude a defenderse del ataque de esos seres. 8. Darkness. Tal y como su nombre lo dice, esta película muestra la oscuridad como la personificación del mal en su estado más puro. Darkness es la típica historia de casa encantada, en la que los habitantes pronto comienzan a sentir que hay algo perturbador. La premisa, una familia se traslada de Estados Unidos a España a una casa ubicada en medio del campo, pero que desconoce que en ese lugar habita algo realmente oscuro. 7. Habitantes de la oscuridad. En esta epopeya adolescente, también es la noche la que sirve de medio para presentar a un grupo de criaturas que habitan en la oscuridad y que comienzan a perseguir a un grupo de jóvenes. Julia y Billy son dos chicos que han sido amigos toda su vida. Sin embargo, Julia comienza a dudar de Billy cuando éste le cuenta que ha tenido pesadillas en la que se le aparecen unos seres malignos, hasta que esas alucinaciones también empiezan a perseguirla a ella. 6. Fear of the Dark. Esta producción fue una especie de episodio largo de la exitosa serie de terror infantil, pesadillas. Quizá por ello resultó más entretenida que muchas cintas para adultos, pues el punto de vista infantil nos produjo una especie de empatía con los terrores nocturnos. La película cuenta la historia de Ryan, un niño al que le han diagnosticado un agudo caso de miedo a la oscuridad, quien una noche se queda solo con su hermano mayor en medio de una tormenta, lo que provoca que ambos se vean envueltos en el terror de la oscuridad. 5. En la oscuridad. Aunque esta es una cinta que no posee una gran historia, aún así logró funcionar. La leyenda que desarrolla una mujer cual ratoncito Pérez cambia los dientes de los niños por premios. Sin embargo, un día es acusada de la desaparición de dos pequeños, por lo que sin más, acaba siendo ajusticiada. El evento desata una terrible maldición al mero estilo Freddy Krueger, con la diferencia de que ella se mueve en la oscuridad en vez de entre pesadillas. 4. Peirce du Noir. Esta antología de origen francés que vio la luz en el 2017 es un compendio de varios cortos de animación en blanco y negro, en los que el elemento protagonista es también la oscuridad. Sin embargo, el miedo a ella no se toca en todos los fragmentos, únicamente en la historia final. Un hombre solo, dentro de una casa embrujada, sin luz y llena de espíritus, intenta salir de ella con la única ayuda de su linterna. 3. La oscuridad. Para muchos, una de las películas más incomprendidas del cine de suspenso es precisamente esta, pues fue duramente criticada a pesar de poseer un gran trasfondo. La historia presenta un mundo post-apocalíptico en el que la oscuridad pura ha extendido su manto por toda la Tierra, absorbiendo a cualquiera que la toque, por lo que los poquísimos humanos que aún existen deben permanecer aferrados a cualquier fuente de luz para poder sobrevivir. 2. From the Dark. En las películas de terror, los habitantes de las sombras suelen aprovecharse de la oscuridad para hacer sus fechorías, y esta no es la excepción. En From the Dark, una pareja que emprende un viaje a través de la campiña irlandesa se encuentra con una criatura de aspecto horrible que aprovecha las noches para atacarlos, haciéndolos vivir un verdadero infierno. 1. The Hollow. Este oscuro cuento de hadas entremezcló varios mitos populares de los bosques de Irlanda. Según la historia, la oscuridad de los bosques alberga unas extrañas criaturas cuya única debilidad es precisamente la luz. El tema es que son entidades protectoras de estos sitios, por ello, cuando una pareja se muda a una cabaña junto a su hijo recién nacido, los malos espíritus que pueblan este bosque se hacen presentes, irrumpiendo en su casa con la intención de hacerle daño al niño. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿tú le temes a la oscuridad? ¿A cuáles de estas cintas les darías una oportunidad? Si te gustó nuestro video, regálanos un like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, ¡Hasta la próxima!